Bueno, de mi región, que no de mi estado, mire, por segunda ocasión me buscaron ejidatarios de Sinaloa, muy en particular del ejido Dautillos, es un tema que ya se abordó aquí hace aproximadamente un año y medio. El tema es que los ejidatarios de Dautillos están, bueno, muy preocupados en específico porque atendiendo a sus instrucciones ya los atendió el Tribunal Agrario. Sin embargo, el Tribunal Agrario lo único que hizo fue darles un tecnicismo y darles largas, es decir, no les dio una solución de fondo. Ellos tienen un ejido, tierras ejidales, que son dos mil 672 hectáreas, pero curiosamente son unos terrenos que están frente al mar, en el municipio de Nabulato. Tienen evidentemente una alta vocación turística para esa región, está volteando el desarrollo en el estado de Sinaloa, el desarrollo inmobiliario en particular. Y a ellos por tecnicismo les han estado pateando la pelota hacia enfrente, diciéndoles que no procede, que el área de Agostadero no puede darle soporte a determinado número de cabezas de ganado. Obviamente, este proceso es un decreto que data de 42 años, fue cuando se les dotó de los terrenos ejidales, estamos hablando de 1980. Ellos del 80 al 98 de alguna manera estuvieron buscando el modo para hacerse con los terrenos. En el 98 hubo una resolución que los despojaba, además de los terrenos, y desde entonces a la fecha, 24 años, pues tienen ellos arrastrando el expediente de aquí para allá. La pregunta, señor presidente, en este sentido es, bueno, si existe la disposición de parte de su gobierno para atender, es un caso de justicia social, evidentemente. Y a mí me queda muy claro, como a los ejidatarios, que aquí de lo que se trata es de buscar despojarlos de sus terrenos. ¿Por qué? Porque tienen un alto valor en este momento, quizás en 80 no valían lo que valen hoy, y no darles la oportunidad de ser ellos quienes los desarrollen. Entonces, la segunda pregunta en ese sentido sería si su gobierno estará dispuesto a apoyarlos, y en este caso garantizar que los legítimos posesionarios de los terrenos, repito, dos mil 672 hectáreas en Sinaloa, sean quienes puedan usufructuarlos y lograr el desarrollo que naturalmente merecen ellos y sus familias. Sí, miren, la cuestión agraria, ya saben ustedes la historia, la Revolución Mexicana se hizo por la justicia agraria. En el manifiesto convocando al pueblo a tomar las armas, en el artículo tercero, Madero habla de que de triunfar la Revolución se iban a restituir las tierras a los pueblos indígenas que habían sido despojados justamente por los hacendados en la convocatoria a tomar las armas. Ese manifiesto fue el que lleva a muchos campesinos a participar en la Revolución. Así surge el movimiento zapatista, porque ya había mucha inconformidad de que las haciendas se quedaban con las tierras de los pueblos, invadían las tierras de los pueblos. Ese fue el conflicto en Morelos, del pueblo de Anenecuilco, donde nació Zapata, con la hacienda, el hospital de los Escandón, porfiristas. Entonces, triunfa la Revolución. Uno de los problemas que enfrentó el presidente Madero, un hombre muy bueno, servidor público ejemplar, honesto, limpio, de buen corazón, es que no pudo resolver esa demanda. Al principio llevaba muy buena relación con Zapata, se reunían, se caían bien. Hay una carta en donde Madero invita a Zapata a los baños termales que habían entonces en Tehuacán, Puebla, porque el presidente Madero se tomaba su tiempo para la reflexión, el análisis, también para su concepción filosófica, lo espírita, que era una filosofía importante en ese entonces. Bueno, y había buena relación, pero los, como siempre, los halcones, los conservadores ultras, golpistas, se encargaron de que se rompiera esa relación. Y eso afectó porque se quedó el presidente Madero sin base. Si se hubiese entendido con Zapata, hubiese contado con el apoyo de los campesinos y hubiese llevado a cabo su transformación democrática, que no ha habido en la historia de México un presidente con más vocación democrática que Francisco I. Madero. Pero para llevar a cabo una transformación, repito, y eso no se debe de olvidar, se tiene que contar con el pueblo. Una transformación no la impulsa un sector privilegiado, ni basta con los intelectuales, ni la van a impulsar los periodistas o los medios de comunicación. Una transformación verdadera la impulsa el pueblo. Si no hay ese apoyo, nadie resiste. Entonces, no se cumplió con el artículo tercero del manifiesto que convoca a tomar las armas para derrocar a Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910. Entonces, sigue la lucha y poco a poco se va consiguiendo el que se restituyan las tierras despojadas a los campesinos. Y por eso se logra, a pesar de la división que había en las filas revolucionarias, y también por eso, por la presión de Villa y de Zapata, que ya estaban juntos, en Veracruz, Vieniciano Carranza da a conocer la ley agraria del 6 de enero de 1915, que es el antecedente al artículo 27 constitucional, en donde ya se reconoce el derecho de los campesinos a la tierra. De todas maneras, no se avanza mucho, es hasta que llegue el general Cárdenas el que cumple con esa demanda revolucionaria, porque en su sexenio él entrega 18 millones de hectáreas a un millón de familias campesinas en aquel entonces. Y así empieza el reparto agrario y hay un predominio de la propiedad social en México, lo que no pasa en Centroamérica, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Esto tiene que ver con la Revolución Mexicana, son de estas peculiaridades que tenemos en México. lo mismo con el movimiento de reformas que nos dejó el Estado laico. Eso no se dio en todo el mundo, fuimos peoneros, por eso es grande Juárez y por eso es importante la Revolución Mexicana. Es más importante que otras revoluciones. por su contenido profundamente social. Empiezan otros gobiernos a ir limitando la entrega de la tierra y se llega a nuestros tiempos y Salinas de plano reforma del 27. y las tierras ejidales se ponen al mercado. Y Calderón lo que quería era que ya ni se hablara del ejido, como cuando llegó Fox a los pinos y el retrato de Juárez lo sacaron, que por cierto ahora lo tenemos aquí. Se rescató porque se lo llevaron a Gobernación, luego a la Corte y ahora ya lo tenemos aquí, en el recinto de Juárez. Por eso somos distintos y no es que nos llegamos mal porque el presidente Fox use gotas o yo no hable de corrido. No, son otros asuntos los que nos hacen diferentes y así es la vida pública, política, no todos podemos pensar de la misma manera. Entonces, llegamos nosotros y cuál es la realidad de que hay ejidatarios inmensamente ricos que no son campesinos y hay ejidatarios latifundistas a partir de esa reforma al 27 y tenemos también problemas heredados de despojos de tierra o de juicios que están en proceso. Entonces, ¿qué estamos haciendo ante esta tremenda realidad? Dos cosas. Una, si todavía no los han desalojado, los protegemos. no sé en tu caso, ¿ya los desalojaron? No, de hecho, los terrenos están solos. Por eso, pero ellos viven ahí, tienen la posesión. Ellos están en posesión de los terrenos. bueno, eso se nos facilita porque los protegemos. Antes no había protección. Todas las autoridades actuaban en contra de los campesinos, dueños originarios de las tierras. Entonces, nos das el dato bien para cuidar que no los despojen. Y el otro problema que tenemos que también es muy delicado es donde ya se llevaron a cabo los despojos. Entonces, tenemos casos de varios ejidos, comunidades que nos están pidiendo que intervengamos para reparar los daños en Oaxaca, en Chihuahua, en Nayarit, en todos lados. Entonces, estamos buscando acuerdos, conciliando pero se requiere apoyar con indemnizaciones, o sea, necesitamos recursos. Entonces, vamos viendo dónde si se puede medir, se requiere más y vamos priorizando para ir utilizando los recursos. Por ejemplo, tenemos un conflicto en Oaxaca de dos pueblos grandes, Sola de Vega y San Vicente Cuatrán, problema agrario de décadas, resuelven en última instancia en la Corte a favor de Sola de Vega y los de Cuatrán no aceptan la resolución. Y ahí en Cuatrán pasa el camino la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, una carretera que estamos construyendo, que la habían dejado tirada y que nos va a ayudar a que de Oaxaca a la costa, de Oaxaca a Puerto Escondido se dan dos horas y no cinco como ahora o seis. Pero nos tapan la brecha porque quieren que se les resuelva su problema agrario. Entonces, ya no es un asunto legal porque se supone que ya es una cosa juzgada. Sin embargo, está el problema. Como se trata de pueblos pobres, tanto uno como otro, no es el caso de un cacique que despoja a campesinos, sino acá son dos pueblos con la misma situación de pobreza. Entonces, ahí estamos haciendo un trabajo de conciliación porque han habido muertos, o sea, son de esos conflictos agrarios de mucho tiempo y ya vamos avanzando. y yo espero, porque seguramente me van a estar viendo ahora o ya escucharon, que se llegue al acuerdo y ahí vamos a usar una indemnización, es decir, del presupuesto público vamos a usar recursos para reparar posibles daños y arreglar el conflicto. Pero así como este, tenemos muchos y ¿qué hacemos? Pues vamos poco a poco y también de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, sin olvidar de que el presupuesto, como siempre lo decimos, es dinero del pueblo y lo tenemos que cuidar. Entonces, eso… En este caso los equidadarios se les respeten. Porque son pobres, pues, son pobres de Sinaloa, lo que quieren es abarcar la tierra. Sí, vamos a ver cómo está el proceso legal y los vamos a ayudar.